Álvaro de la Herrán, director de comunicación de Volvo Car España. Estamos en Verona, Italia, presentando a la prensa internacional el V60. Volvo es una marca que tradicionalmente ha sido siempre líder en el segmento de station wagon. Los station wagon de Volvo históricamente han sido los coches más difundidos y más aceptados en Europa en ese tipo de automóvil. Con el V60 Volvo crea una especie de segmento nuevo, ya que el V60 es un station wagon, efectivamente, pero nosotros le llamamos sports wagon. Quiere decir que es un station wagon, pero con un diseño mucho más aerodinámico que los station wagon clásicos. La gran diferencia es que si un cliente lo que busca es realmente capacidad, como han sido siempre nuestros station wagons, tiene que ir al V70 o al XT70, ya que el V60, pese a la carrocería station wagon, no ofrece ese nivel de capacidad, ya que la línea sacrifica el espacio. Entonces es mucho más deportivo, mucho más agradable y más agresivo de líneas, mucho más aerodinámico, de líneas menos cuadradas en la parte trasera, pero eso es a cambio de tener que sacrificar un poco el espacio. El Volvo V60 no va de ninguna forma a canibalizar ni a sustituir al V70, son dos modelos absolutamente distintos. En el V70 ya conocido prima el concepto clásico de Volvo station wagon, que es la capacidad y el espacio, con sus líneas amplias, mientras que el V60 es un concepto nuevo en el que prima la deportividad y el diseño. Lo más importante en cuanto a avances tecnológicos del V60, al igual que en el S60, es el nuevo sistema de detección de peatones en lo que somos pioneros a nivel mundial. Es un sistema que mediante un radar en la parte frontal, en la parrilla frontal, y una cámara que va situada delante del retrovisor interior central, el primero lo que hace es detectar los objetos que se sitúan enfrente del coche, y la cámara lo que hace es determinar qué tipo de objeto es, en este caso cuando termina que es una persona humana, que es un peatón, entonces actúa el sistema que puede llegar a evitar totalmente el atropello a velocidades de hasta 15-20 km por hora. Este coche va a disponer de cinco motorizaciones diésel en principio y tres de gasolina. Las diéseles empiezan con el D3, motor de 163 caballos, el D3 automático, el D5 de 205 caballos, con versión también automática y automática con tracción en las cuatro ruedas, y en gasolina el 2.0T de 203 caballos, versión también automática, y el T6 con tracción en las cuatro ruedas de seis cilindros y 304 caballos automático. Los precios oscilan entre el pie de entrada estarían 33.840 euros, que corresponden al D3 de 163 caballos con una terminación Kinetic, que es la más sencilla de las tres terminaciones Volvo, y llegarían en el caso más alto al T6 all-wheel drive automático de 304 caballos, gasolina, que en la versión más cara Sumum alcanzaría los 52.132 euros.